Gente, ¿cómo están? Acá Mr. Marcel comentando en otro video de la sección de Android que estoy subiendo al canal y en este caso traigo el Mini Carnival un juego que está nada más para Android, no en realidad nada más para dispositivos con App Store, o sea, los que son de Apple y bueno, no sé si todos tendrán la posibilidad de generarse este juego pero es muy divertido para mi gusto, no sé es muy parecido a Minecraft porque está hecho todo con cubos por ejemplo este es mi skin y lo puedes modificar y hacer cosas raras entonces, acá abajo tenemos distintos tipos de modalidades de juego por ejemplo tenemos, no sé, este que es con tanques por ejemplo este que es tipo un Flappy Bird, ¿ven? no sé cuál fue mi récord fue... 40 el celular fue 111 así que... bueno, después tenemos por ejemplo captura la bandera, que a mí no me gusta mucho esto que es de armas es como un... como un Call of Duty y el juego del hambre vamos a jugar una partida del juego del hambre eso también depende si hay la cantidad de jugadores necesarios, ¿no? por ejemplo acá hay 8 de 8 entonces sí, porque si no tarda mucho tiempo en empezar y bueno... para qué esperar bueno, te mueves y acá tenés como un pad uno se puede mover con esto bueno, ahí cuando... bueno, ahí empezó la partida, por ejemplo acá es con lo que empezamos, yo empiezo con un jamón y hay distintas cosas, por ejemplo, para agarrar hay una capa, aquí estás invisible hay un arma, por ejemplo ahí yo agarré la capa, ¿ves? entonces ahora yo soy invisible pongámosle, ¿no? la gente no me ve entonces, también hay que pierde contra el hambre porque te agarra el hambre y bueno... es difícil entonces, ahora estamos yendo a ver si... ahí murió uno, por ejemplo estamos yendo a ver si hay algún arma, algo acá porque... hay bazookas si no tenés arma no le podés pegar, primero eso es lo malo pero hay bazookas hay pistolas de rayos láser, más o menos, una cosa así por ejemplo, esas cosas azules uy, murió otro mirá los rayos a mí, no entiendo las cosas azules que están ahí son... ya morí, ya muero, pero ¿qué carajo? por ejemplo, con esto vas re loco, re rápido y esto es un arma ponele y tengo tres balas nada más pero bueno, algo salvo y como voy a morir porque me dieron tres rayos no sé ni cómo carajo te dan los rayos esto, esto, a ver esto ¿qué carajo es esto? uff ahora vamos a disparar ¿qué es esto? ¿ven? es como un rayo ¿ves? ahí me morí ¿por qué? porque me cayeron como 40 rayos encima y morí bueno, ¿ves? estos son los... por ejemplo, ahí te ponen los que ganaron salí tercero o sea, hay ocho jugando y los primeros cuatro después mi juego favorito que es el de parkour que me encanta, la verdad y el único que soy bueno prácticamente y bueno, es este por ejemplo, yo acá cada vez tres de cuatro vamos a esperar a ver si se une alguien más ahí está, cuatro de cuatro listo a ver cuando empiece ya somos cuatro ahí está ahí va a empezar en el parkour la verdad que es el único que soy bueno ojalá que me haya bien ahora a ver parkour dos uno start hay distintas cosas en el parkour por ejemplo va de distintos terrenos distintas cosas para agarrar ventajas por ejemplo esto te hace ir más rápido no sé por qué pero se me está buggeando el juego y el connection de server timeout ah, perfecto nos conectamos vamos a intentar jugar de vuelta porque la verdad que la primera es que se me desconecta una partida muy raro pero bueno ahí está tres de cuatro de vuelta cuatro de cuatro ahí está ahora va a empezar eso espero ya empieza ahí está tres dos uno empezamos con saltamos con esto nos movemos para acá y acá con lo que podemos usar lo que agarremos a ver las monedas la verdad que no no son muy importantes de agarrar pero bueno si nos podemos agarrar mejor por ejemplo esto tenemos velocidad esto también y esta caja por ejemplo es como que le da una desventaja que está atrás o depende ¿no? por ejemplo acá me agarró me dio como un imán de monedas que la verdad no sirven mucho pero bueno acá me dio minas bastante interesante uno por ejemplo uh esto también bueno acá tengo acá hay minas por ejemplo que por ejemplo que va a pasar por ahí explotan básicamente no tiene mucho ahí volvió a agarrar minas de vuelta me congelaron ¿ven? ahí me congelaron y bueno son así ese tipo de trucos que te pueden pasar va porque otra gente agarró esta caja ahora por ejemplo me tocó eso que no sé nunca supe que era pero bueno supe que más de una vez me lo habré comido tinta de calamar a ver vamos a tirarle la tinta de calamar espero ganar voy primero ahora es que les digo que ¡oh! les digo que lo único que me va bien es en el parkour básicamente porque en los juegos del hambre me va mal es muy difícil ganar porque si no tenés comida fuiste después hay otras modalidades de juego que ahora voy a ver si te las puedo mostrar ¡oh! no agarré ninguna caja ¡qué frío! ¡ay no! vamos primeros sí sí vamos a ganar ¡vamos a ganar! ¡vamos a ganar! y oficialmente ganamos ¿ven? ahí se quedé primero me encantó first place a ver vamos a ganar la la lo agarré que